Hola a todos, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Estoy segura que este video que les preparé les va a gustar muchísimo porque voy a compartirles tres canales de YouTube que nos han ayudado a mejorar poco a poco nuestro italiano. El principal motivo para compartirles este video es que puedan ustedes aprender el italiano con tres blogueros muy capacitados de forma prácticamente gratuita. De los siguientes canales que voy a compartirles es el de Lucrecia. Su canal Learn Italian fue uno de los primeros que encontré. Ella paralelamente a su canal fue preparándose profesionalmente como un enseñante italiano y bueno, eso se puede ver reflejado en la manera como explica las reglas gramaticales y algunas expresiones italianas. Su canal principalmente se dirige a las personas que hablan inglés, sin embargo en todos los videos ella habla 100% italiano. Además de sus lecciones, ella también se toma el tiempo para compartirnos un poco acerca de la cultura italiana a través de videos vivenciales de su propia vida, de sus viajes y muchas otras cosas, haciendo que este aprendizaje sea mucho más entretenido. Luego está el canal de Francesco. Él es un italiano que siempre ha sentido una atracción por el inglés y vivir en un país donde las personas hablen inglés era su objetivo principal. Afortunadamente, él logró conseguir su objetivo y ahora abrió su canal de YouTube que se llama Vaporetto Italiano y ahí comparte su método de aprendizaje. Sus cursos se enfocan más que nada en perfeccionar el italiano y el uso correcto de las reglas gramaticales. Este canal busca ayudar a estudiantes intermedios para que logren alcanzar un nivel de italiano mucho más fluido. Por último, les dejo a Alberto. Él junto a su esposa, que es brasileña, nos muestran cómo estudiar italiano de una forma práctica y natural. De todos los canales puedo decirles que este es el que me ha ayudado mucho más. Se llama Italiano Automático. Personalmente me gustó muchísimo. Al mismo tiempo me sentí identificada con ellos cuando ellos también buscaban aprender otro idioma, ya que usando el método tradicional y estar memorizando, me estaba bloqueando hablar con más fluidez el italiano. Este video que están viendo ahora fue precisamente el que me ayudó a quitarme la mordaza porque la eficacia y la seguridad que aporta este método es bastante grande. Una de las cosas valiosas que tiene este canal también, que comparten en PDF, estos documentos ayudan a completar los temas que se están aprendiendo. Les dejo los enlaces de cada uno en la descripción para que puedan echarles un ojo. Hay muchos latinos que cuando se encuentran en Italia se les hace mucho más fácil desenvolverse que a otros. Y esto es muy admirable ya que los italianos no están siempre dispuestos o no tienen el tiempo para conversar. Pero en todo caso, para los que somos más difíciles para aprender, es importante que sepan que existen lugares donde ustedes pueden ir a aprender el italiano o mejorarlo. Aquí en Italia pueden acercarse, por ejemplo, a Garancía Giovanni, que regularmente ofrecen cursos de italiano para la integración de los migrantes. Además, también hay lecciones que ofrece el Comune o algunas asociaciones culturales y la mayoría de estos cursos son gratuitos. Bueno, hasta acá les dejo la información. No duden en dejar sus comentarios y no se pierdan los siguientes temas. ¡Gracias!